Estás en los árboles, las estrellas y todo lo que me rodea, como susurró mamá cuando finalmente te encontramos, te encontró, tu cuerpo, y entonces te hiciste más presente que nunca. La poesía de Mario Santiago es voluntariamente irregular, él se consideraba un pararrayos de la sensibilidad, que captaba ondas distintas, fue un extraordinario lector, fue un extraordinario escucha de música, de las voces de todo mundo, y la poesía es una mezcla, un collage de todo esto, él se consideraba alguien que aglutinaba voces diversas que a través de él se expresaban. Pues mira, te voy a ser muy sincero, en realidad yo el acercamiento que tuve con el personaje fue a través de la novela Los Detectives Salvajes, porque ahí aparece Mario Santiago con el seudónimo de Ulises Lima. En realidad fue a través de esa novela que yo lo conocí, y me acuerdo también en algún momento muy al principio de mi relación con Fermín, de The Wallops, en algún momento me compartió un poema que se llama Canción Implacable, y sinceramente eso era como lo que yo sabía de Mario. A partir de la publicación, no de la publicación, de la escritura, de los consejos de un discípulo de Marx, es un fanático de Heidegger, es que inicia esta nueva etapa de la poesía en México, ¿no? Es un cambio, un cambio radical. Por eso digo que el libro que él publicó en vida, en el audito de Cisne, es el libro que más habría que estudiar, porque es el momento como Mario definía y sentía la poesía y la vivía. Juan Víber era muy fan de Tiene el Pingüino y nos invitó a participar, aprovechando, nos conocimos una vez en casa de una amiga, en común, y nos invitó, nos dijo, oye, fíjate que tengo planeado un homenaje para Mario Santiago el 12 de diciembre, Día de la Guadalupe. Estaría muy loco que The Wallops tocara el Día de la Guadalupe. Y ahí surgió como la idea, y bueno, ya la fuimos como desarrollando y aquí estamos. Sigo tratando de abrir el portal, cambié de apuesta, igual perdí, no debería de importar, ni queda pa' reflexionar, si te calientas tapado. Se lo aprendí a la soledad, llevo ya un tiempo atrapado, claro, cuando empiece a surgir compone, así es la música que ya hago para ti, bombón. Voy recogiendo los pedazos de lo que un día juraste que va a fa... Yo creo que la poesía de Mario Santiago Papasquiaro se escapa a lo que en términos, digamos, tradicionales se considera la poesía mexicana. De hecho, hay un texto que algunos se lo atribuyen a otro infrarrealista que se llama Pedro Damián. Y el texto dice, la poesía mexicana se divide en dos, la poesía mexicana y el infrarrealismo. Y yo creo que dentro del infrarrealismo también hay divisiones, y una de ellas es la poesía de Mario Santiago. Sería algo así como el infrarrealismo se divide en dos, la poesía del infrarrealismo y la poesía de Mario Santiago Papasquiaro. Todo nos... a ver, fue como hace un par de meses, un mes, que se hizo el enlace con Juan Villoro, que era el que tenía la inquietud de hacer este evento. Y estuvo... o sea, sí se sintió como, sabes, como místico, como simbólico. El hecho de estar participando en un homenaje que justo como decían hace rato en el evento, pues no sabíamos, yo no entendía como la trascendencia, el peso de su obra, leyeron muchas cosas que no conocía yo y fue realmente fue un parte de aguas para mí. Escuchar su obra y ser parte del evento que se hizo, que se gestó. Es una poesía que creo que retrata perfectamente su tiempo de una manera que va a contracorriente de lo establecido, pero que a pesar de que pretende ser básicamente espontánea, tiene un rigor, un rigor que le permite mantener un aliento poético fuerte que perdura a través de los años. Fue a través de la relación con Juan Villoro y de las anécdotas que él nos compartió como desde su intimidad, que realmente supe más del poeta y bueno ya fue que adquirí Arte y Basura y Consejo de un discípulo de Marx a un fanático de Heidegger y bueno fue que lo empecé a leer más. Bueno, si te digo, pues fue nada más para mí bastante impactante todo lo que estaba haciendo Juan Villoro una vez fallecido el poeta para que lo publicaran. Digo, realmente él es el principal responsable de que se le publicara primero en España, luego en México. Bueno, la última vez que vi a Mario participamos en un performance en donde teníamos que seguir las indicaciones del director de escena, Juan José Turrola. Se trataba de una ceremonia en donde íbamos a hacer una comunión y en vez de hostias había sandías, pero las sandías estaban envueltas en un periódico en la jornada semanal de la que yo era editor. Y entonces pensábamos que esto fuera una cosa más o menos ritual, pero llegó Mario y dijo no, pues vamos a darle al público las sandías y vamos a hacer que esto sea verdaderamente como una taquiza. Y entonces convirtió una ceremonia religiosa en una taquiza y fue lo mejor del performance. Los invitamos a adquirir los poemas de Mario. Desde luego yo creo que a un poeta se le tiene que leer. Yo tuve la suerte de llevar sus manuscritos al fondo de cultura económica. Se publicó Jeta de Santo, que es una antología que hicieron su viuda Rebeca López, que desgraciadamente falleció poco después. Y Mario Raúl Guzmán, que es una muy buena entrada a la poesía de Mario Santiago. Entonces compartan, compren, roben, lo que sea necesario. Jeta de Santo. Jeta de Santo. Jeta de Santo. donde él me iba a encontrar